Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy día tenemos un lindo programa para usted. No se lo pierda. Hola, bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Este es nuestro bloque de medicina estética. Hoy día estamos cordialmente invitados. Muchas gracias, Félix, por el doctor Félix Básquez en la clínica de Estética Láser. Estamos muy cerquita en el óvalo de Miraflores. Hoy día vamos a desarrollar el tema rejuvenecimiento de cuello. Y la verdad es que poca gente se pone a pensar que el cuello te puede delatar. O sea, el cuello y el escote, vamos a decirlo así, porque el cuello no solamente es acá, sino se proyecta, ¿no es cierto? Se proyecta. Hay una cosa importante saber, por ejemplo, que la piel del cuello es una piel muy delgadita y especial. Y no se puede comparar, por ejemplo, con la piel de la espalda, con la piel de los brazos. Es una piel que hay que saber tratar. Y claro, uno puede hacerse rejuvenecimiento de cara, pero cuando bajas la mirada te das cuenta, hay la verdadera cantidad de años que puede tener una persona. Y el maltrato que le ha hecho a su piel sufre mucho el cuello con el sol. Exacto. Esta calidad de piel, de rostro, del cuello, del escote, incluso las manos, nos va a delatar si nos hemos cuidado durante toda una vida del sol, si hemos usado cremas hidratantes, si hemos usado un poleto solar. Y bueno, muchos pacientes míos vienen y se hacen rostro. Les encanta verse 10 años, 15 años, 20 años más jóvenes. Pero luego vuelven a consultar generalmente pacientes de más de 40 años, 42, 45, de todas las edades, por cuello y por escote. Entonces, esta piel tensa bastante bien. El resultado es muy bonito, muy interesante. Y además es rápido, ¿no? Es bastante rápido, es sencillo. Duele muy poco el pasar el láser encima de esta piel. La recuperación incluso es más sencilla porque uno puede ponerse una cafarena, una chalina y taparse en sus días de recuperación. Porque forma una costra que va a caer entre 7 a 10 días. ¿Molesta la movilidad? En absoluto, no. No. Al tacto se puede sentir un poco áspero porque la piel está quemadita y es una costra muy finita, muy finita, color marrón. En verano, claro, no es el mejor momento para hacerse, sobre todo si uno va a ir a la playa. Claro. O sea, porque es la zona más expuesta, pero te tienes que quedar con un polito obligado y una cosa un poco... Algo tapadito, exacto. Porque post láser los cuidados van a ser igual que en rostro. Iguales que en rostro. Cuidados del sol. Si es que alguien lo va a hacer en verano, de repente tiene vacaciones en verano o tiene un matrimonio, un bautizo en un par de semanas. Bueno, sí se puede hacer, pero ese verano no tendrá playa, no tendrá piscina. Entonces, hay que saber que esas son las condiciones para hacerse en verano, no sol. O sea, también les daremos un sombrero, les daremos sus cremitas. De acuerdo. Ahora, cuello y escote. Vamos a hablar un poco de la zona del escote porque es bien importante. O sea, el cuello se proyecta hacia el escote y es una zona básica, básica. Digo, jala la mirada de los ojos. Por supuesto. Es la verdad. La zona aplicada en cuello va abajo de la mandíbula, debajo de las orejas y se proyecta hasta el escote de la mujer. Entre los senos. Y hay personas que quieren que el escote se proyecte un poco más porque de repente les gusta usar el escote y ya pues tienen esas líneas que en reposo incluso ya se ven las líneas. Pues el resultado es que se va a estirar esa piel como que estuviéramos planchando. Ajá. Y se va a ver una piel más, menos manchas, menos pecas y sin arrugas. Incluso se puede hacer parte del pecho. El escote no necesariamente tiene que ser en forma de V. De V. Puede ser en forma de U y coger un poco de senos. Entonces, el paciente puede también rejuvenecer parte del pecho. Del pecho. Entonces, ¿cuál es el láser ideal para eso? Porque hay tantos tipos de láser. Entonces, a nivel mundial, en los mejores congresos, en Harvard, en los congresos europeos, que siempre vamos con mis médicos, vamos todos los años obligatorio en grupo, sigue mencionando que el mejor láser, el primer puesto, es el famoso láser de CO2 fraccionado. Hay más equipos, de repente, hago mención, por ejemplo, al Morpheus, que es un equipo maravilloso, una refrecuencia fraccionada, pero unas agujitas, es mucho más doloroso y el resultado solamente es profundo y corto en tiempo. El láser de CO2 fraccionado dura de 5 a 7 años y un tensado con una refrecuencia dura menos de 4 meses. Ajá. Entonces, el resultado es duradero. ¿Cambios de la coloración o no se ven? Claro que sí. Ahí no es notorio, pero las manchas salen. Las manchas salen y se produce un pseudo blanqueamiento, podría ser. Más de la piel normal, natural del paciente, no. O sea, llega a blanquear a su tono virgen. De repente, si el paciente tiene una tirita del brasier, ese color va a ser su blanqueamiento de la zona tratada. De repente, en la tanga, donde de repente aquí no le da el sol, ese color va a ser el tono que vamos a lograr. A propósito, una mujer que se ha sometido a este tratamiento del pecho y escote, ¿puede usar bikini, por ejemplo? Bueno. O sea, súper full protector y todo, podría, pero ¿sabe...? No. Se recomienda que así tenga protector solar, evitar la playa. Ya, mire, ese es un dato súper importante, ¿no? Hay personas, hay chicas que se hacen, por ejemplo, en la parte de los glúteos y me dicen, doctor, quiero ir a la playa. Entonces, le digo, si vas a ir a la playa, mira, ponte un short, un short grande, grueso y así, pues, métete a la playa. Ok. O sea, directamente no. ¿Hay un color de piel que favorece más a este tratamiento? Pueden ser tratados todos los tipos de piel, todos los fototipos de piel, desde pieles muy blancas a pieles muy oscuras. Las pieles blancas tal vez aguanten más la emisión de láser, pero la piel trigueña o morena también tendrá resultados. Y las pieles morenas forman con el colágeno más rápido. Entonces, ambos tendrán resultados muy bonitos. Perfecto. Ya lo sabes, una alternativa. Acá no termina el tratamiento muchas veces. Se puede prolongar y se puede hacer a cuello y escote en una sola sesión. Una sola sesión. Y si hay mucho daño, una segunda sesión se podría hacer para tensar aún más. Ok, perfecto. Muchas gracias por haber tocado este tema. Sé que tienes algo muy importante que decirle a nuestros amigos. Claro que sí. Para todos sus seguidores, doctor, que lo quieren bastante, vamos a tener una promoción toda esta semana espectacular. Rejuvenecimiento Superstar. ¿En qué consiste? Superstar. Eso es para la gente, para todas las chibolas, incluyendo las de 40 también. Chibolas de 40, claro. De eso se trata. Es un rejuvenecimiento facial con láser, un tensado facial completísimo. Y hay dos opciones. O ponerse los labios con el ácido hialurónico o de repente una rinomodelación con el ácido hialurónico. Van a quedar espectaculares. Ya lo sabes. Y falta de descuento. El 25% de eso. Tratamiento Superstar. No se lo pierdan, señora. Muchísimas gracias al doctor Félix Bajelapel. Gracias a nuestros amigos de la Clínica Estética Láser. Y gracias a ustedes por su gentil atención. Nosotros seguimos con más del programa. No se vaya, recuerde, siempre con optimismo. De eso se trata. Gracias. Luce una piel sensacional. En Clínica Vázquez Lapel. Contamos con los tratamientos más efectivos para atenuar cicatrices. Acné, manchas, arrugas, estrías, eliminar lunares y mucho más. Nuestra exquisita atención personalizada, tecnología de punta y enfoque al paciente nos caracteriza. Llámenos a los teléfonos que ves en pantalla. Clínica Vázquez Lapel. Expertos en medicina estética láser. Señora, regresamos en un ratito. Tome lápiz y papel porque tenemos cosas muy importantes para usted. Muy bien.